Bueno, lo primero que hay que decir es que es una barbaridad en sí mismo. Yo creo que Putin lo puede anunciar mil veces, pero nunca lo va a hacer. Porque el ejemplo lo tenemos en la crisis de los misiles de Cuba. El hecho en sí mismo fue que la escalada fue a más hasta que se dictaminó el bloqueo por parte de las Naciones Unidas previa petición de Estados Unidos. Y bueno, pues que prácticamente la cosa, prácticamente era como la película Juegos de Guerra, aquí no gana nadie, pierde absolutamente todo el mundo. Ese botón nuclear no se puede apretar. Ni por Rusia, ni por los Estados Unidos, porque esa sería la destrucción fatal de lo que sería ya Occidente. Y esto no lo quiere nadie, no lo quiere Rusia, ni lo quieren los Estados Unidos, por muy demócrata que sean. Segundo, lo que hay que decir de todo esto es que el problema en sí mismo que tenemos en Ucrania es que están jugando múltiples factores. El factor de la propaganda indica que hay que buscar un culpable. Pero este culpable, tan culpable es Rusia, es decir, que puede apretar el botón nuclear como aquel que está azuzando a Rusia constantemente diciéndole lo que tiene que hacer, que en este caso sería Biden. Por un lado estaría Putin y por otro lado estaría Biden. Y por terminar, y como resumen, entiendo que poniendo el ejemplo de la película Juegos de Guerra, que todo el mundo hemos visto, sabemos que en esta cuestión no gana nadie. Esta cuestión se tenía que haber parado muchísimo antes. La mediación ahora mismo de lo que puede implicar el Papa es mínima. Esto se acaba entregando el Donbass, entregando absolutamente los territorios ocupados y ya que Europa tome posición ya de quitar la hegemonía a los Estados Unidos y pare una guerra en territorio europeo porque los principales damnificados, prueba de ello es que lo estamos sufriendo día a día más, estábamos hablando de inflación, estábamos hablando de crisis y estábamos hablando de esta inflación, somos nosotros los europeos.